Hablando de X11, cuando configuras DWVM, aprendes mucho de X11. Porque al final vos tenés un archivo en C que te va llamando a la API, usa la API X11 y le dice, bueno, pintó una ventana acá con el output de este programa y te lo saca. O si es GSTK, llama GSTK, llama X11 y va jugando así con la API. Por eso nunca me gustó DWVM. A mí tampoco. Lo hice, hice mi fork porque no tenía de otra. Tenía que tener lo más low cost posible para la tostadora. Venga, ¿y qué portátil tiene Ferchow? ¿Qué computador tiene? ¿Qué características? Pentium Dual Core, 74 bits. ¿Se agradece? Dual Core, sí. 2.7 GHz. El procesador. Después gráfica. ¿4 GB de RAM? 4 GB de RAM con 2 GB de swap. Venga, ¿y con eso me está mostrando la pantalla? ¿Con cuál? ¿Con eso me mostró la habitación? O sea, ¿la cámara? Pues sí. ¿Y qué tiene? ¿Debian con qué? ¿Debian con qué? No tengo, o sea, tengo Debian y DWM. Y entro al DWM por la TTY. Si quieren, les muestro cómo. Sí, si quieren verlo. Bueno, sí. Dale, dale, dale. Venga, venga, venga. Y ya, esto impresionó. O sea, yo sí vi que DWM tenía un muy buen desempeño. Pero no creí que tan bueno. Venga, quiero verla. Voy a mirar. En ese momento estoy mostrando la pantalla de Fercho. Fíjate, acá tengo mi... A ver, no quiero que me aparezcan... .ems, por las dudas. No, primero un NeoFetch. O sea, lo primero es un NeoFetch o un FastFetch. No, 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 o sea... Vale, 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 vale. Vale, vamos con un NeoFetch. Está... Está pelado, pero bueno, está. Y acá le he hecho top. Pero, espere, devuélvase, devuélvase. Es que... Venga. Dice, Debian GNU Linus 12 Bookwork kernel 6.1. Pero, ¿dónde está que es la CPU? Eso, 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 sí. Venga. Tenemos... No hay... Ah, pero es a 5.6 gigas? No, no. Es un bug. Es un bug. Es un bug del sistema. O sea, ustedes tienen un equipo que no lo han fabricado todavía. No, sería 2.7 gigashercio. O sea, en la BIOS me marca 2.7. Pero no sé por qué en ScreenFetch, en NeoFetch... Ahí está mostrando el doble. O más o menos, ¿sí? Más o menos, sí. No sé por qué, pero... Tendría que ver de dónde saca los gigashercios, la fast fetch, estas cosas, para ver que... De dónde lo saca. Pero es un... Es un qué? Es un Pentium R... E5400. Y tiene una GeForce, una clásica GeForce. Sí, sí. 6200 LE, o sea, esa debe tener... Esa es más vieja que mis computadores, o la... Esta tiene 512 de mega de RAM. De VRAM, sería. Sí. Cierto. Impresionante. Cierto. Bueno, ahora sí, ya puede mostrarme todo el N-Beam. Le pica por mostrarme N-Beam. Fernando, quería hacerte un consejo. Quería darte un consejo. Ya que fast fetch muestra tu dirección IP, verificaste si los puertos de tu enrotador están cerrados. Pero es que la IP que está mostrando, esa es la IP local. Es que esa IP no tiene nada que ver, Pedro. Pero bueno, sí, listo. Sigamos ahora sí con más cosas del supercomputador. Ok. ¿Qué gestor de ventana tiene? Lo tengo acá. Este es el DWM. Fíjese, acá tengo... Este es el core principal. El DWM.C. Esto es para la barra, que son scripts solamente. O sea, esto que está acá. Todo esto tiene un script de bash. Después el configdef.h, que esto es lo que más toqué. Que es para configurar. Y este script de sh es para compilarlo. Y bueno, poco más. Bueno, acá están los parches. En realidad no están todos los parches. ¿Cuántos parches usa DWM? Porque lo que yo he entendido es que el DWM básico es demasiado simple, que hay que instalarle muchísimos parches recompilando y todo el cuento. Compilando y todo eso. Sí, tengo. Y ese es el gran problema de DWM, que si uno compila mal, puede que uno entre en conflicto con otro o algo así. Claro. ¿Correcto? Correcto. Claro. Yo lo que yo hice fue en patches. Antes en la PC, en otra PC que tengo, tengo todos los divs, pero lo que hacía era cargarlos manualmente. O sea, ¿en qué sentido? Abría mi editor, DWM sticky y arrancaba a leer. Bueno. En el fichero, fíjate acá, dice en el DWM.C. Tengo que borrar esta línea y agregar esta. Entonces iba al DWM.C y lo hacía manualmente. Así había menos conflicto y con parche en parche, claro, intentaba acoplarlo. Y bueno, tengo el del Sistray. Esto es para la bandeja del sistema. Sí. El de, bueno, este del, digamos, el, para hacerlo flotante. Entonces acá, en realidad esto está nativo, pero para poder intercambiar. Una pregunta, ¿eso se puede hacer con Git o es más difícil o es más, es más trabajoso? ¿El tema de los patches? Sí. ¿Los parches? Sí, técnicamente si lo haces patch, le pasás el DWM y le decís que se lo aplique ahí. O sea, en la carpeta root en teoría funciona, pero hay cosas que no se van a aparecer. Porque al final los puntos div es puro Git. O sea, esto es Git como tal. Vos le podés decir a Git, traeme la diferencia de este commit con este. Pero claro, acá te dice, ¿no? Entre la línea 49, esto que está acá. 49 y 40 y, sí, 49. Busca esta que está, borra esta y reemplazala por esta. Pero claro, por ahí no está en esta línea y está un poco más abajo por otro parche. Y ahí lo que ocurre es un conflicto, un chunk. Y entonces dice, no, no pude acoplar eso y te peta, digamos. Ok. O sea, lo que usted hace es parche por parche, lo va probando y lo va agregando manualmente al archivo, lo prueba, lo agrega y ya es cuando tenga los cuatro. ¿Cuántos parches tiene? Utiliza. Ahora sí. La verdad que no me acuerdo bien. Más o menos, digamos. Pero tanto en... 5, 10, 20... O sea, que esto lo hice... Y más o menos... 9. 9 parches. O sea, se necesitan 9 parches para... O que tengo el de... Esta configuración que tenemos en este momento. Y si yo quisiera, esa configuración que tiene la puedo aplicar en mi computador. ¿Eso es lo que siempre me ha dicho? O no va a ser tan sencillo de... En teoría, si vos te clonas el repo desde acá, te clonas el repositorio, haces un sudo make install en el repo como tal. O sea, vos lo clonas, entras al repositorio, haces... No, en realidad haces un psh build. O sea, ejecutas este script. Y te va a generar un binario. Que lo vas a tener en el, digamos, en el patch. De hecho, lo tengo acá. DW. O sea, un ejecutable. Entonces vos tenés que hacer que... Crear un... Lo mismo que en Qtile. Tenés que crear un perfil de sesión. No me acuerdo dónde era. Pero era en etc. C. Vale, no. Era en user. Ajá, user. Shared. User. Ah, bueno, pero eso es para correr DWM. Eso ya es diferente. Pero mi pregunta es... Yo usualmente... Yo ya sé cómo instalar DWM y queda sin parches, ¿cierto? Sí. Pero Fercho tiene un repositorio en Git con DWM ya con todo el trabajo hecho de los parches. Yo cómo reemplazo mi versión de DWM y que quede con todos sus parches o al hacerlo me va a dar algún error o... O hay cosas que digan Fercho, punto, no sé qué... O sea, lo ha probado en una máquina virtual con un usuario cualquiera. Se puede... O sea, como he dicho, cualquier usuario lo podría clonar. Sí, o sea, si lo clonás, corres este build y te crea el binario. O sea, después va a tener que hacer otras cosas para ejecutar. Por ejemplo, yo lo tengo en el Cine y TRC. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eso ya, eso digamos que ya no es tan... O digamos, qué pena, eso ya lo sé cómo hacerlo. Porque cuando uno tiene que instalar DWM, hay que hacer eso para poder ejecutar DWM. Sí. Claro. Y bueno, y otra cosa que... Sí. Extra que le puse, en el Valle RC... Que no haya token, que no haya token. Ok, zafón. Fíjense acá. Star X, o sea, el X11. Lo que hago es buscar un proceso que se llame DWM. Y si no hay nada, o sea, no me vuelve nada. Me limpio la pantalla y ejecuta Star X para que ejecute el Cine y TRC, digamos. Y luego limpio la pantalla. Y el Cine y TRC me ejecuta el... O sea, esto lo pones en tu Valle RC. Este IF que está acá. Y me puedo loguear desde la TTE. Y cuando me logueo desde la TTE, me arranca automáticamente el DWM. No necesito la IDM, el GDM, ni estas cosas. Eso es, o sea, eso es casi lo mismo que hace Gabriel. No, ni idea que se le oye. Gabriel Parry con su versión de Gaveos. Él hace algo muy similar, creo, ¿no? Sí, o sea... Que yo lo molesto. O sea, él arranca desde la TTE. Y, si alguna vez quiere ver cómo lo hace, o si está la Gaveos, la versión de Gabriel Parry. Y hace un procedimiento muy similar a ese. Claro, tengo que meter un IF acá porque si abro una terminal y no pongo el IF, se me va a iniciar otro DWM y va a ser un quilombo. Es más, me pasó ya... Ok. Me olvidé de poner el IF acá y abrí una terminal y me abría otro DWM. Y le da un quilombo. Sí, sí, sí. Interesante. Bueno, ahora sí, siga contando que yo lo he interrumpido demasiado, Percho. Vale. Bueno, pues eso nomás esto. Esto que está acá y lo ejecuta. Lo... Lo tirá. Ah, y después tengo... Después en Workspace... Bueno, el... A ver, sería acá. Esto es de Menu, pero con dos o tres parches, no me acuerdo ahora. El parche de los bordes. Y el parche de Center, digamos. Es lo mismo que el... A ver, si corro de Menu, Run, Guion Line 10, Guion C, le paso estos parámetros. Me ejecuta el de Menu, en realidad sería de Menu, Run Desktop. Ahí está, me corre el de Menu como... Sería como Raufi. Y esto también, como es de la misma gente de... De DW, acá sí que el documento viene. Tengo todos los parches acá. Oiga, lo impresionante es que Percho está haciendo esto con un... Pentium patata y... O sea, cualquiera irá que tiene el... El super computador. ¿Ah? Es que por eso... Por eso uso esto, porque tengo el PC patata. Sí, sí, sí. Es que yo me acuerdo que DWM... Yo me acuerdo, Fercio me dijo que eso era súper rápido. Entonces, yo pude correr DWM en la Raspberry Pi. Y funcionó. Y ese, o sea, con DWM fue que yo pude hacer el directo desde la Raspberry Pi. ¡Ah! Ninguno más funcionó, porque Fercio dijo, no, que es que esa es una maravilla y que eso es rápido. Entonces, yo dije, venga. Y yo estuve casi 15 días fregando. Y hice toda esa instalación. Solo que cuando ya empecé a mirar que los parches y habían que hacer mil cosas, hasta ahí llegué. Dije, no, ya no quiero hacer. Pero es súper rápido. O sea, es una... Es más, fue el único. O sea, el único. Y si busca los videos, ahí está DWM desde la Raspberry Pi. Es más, debe estar funcionando todavía. O sea, debe estar todavía instalado en la Raspberry Pi. Ah, sí, es tan interesante. Es más, si mismamente, si sabés, o sea, no tanto en el nivel de C, le podés meter de todo. Por ejemplo, yo lo que hice fue acá, generar una estructura. Esto es una... Es como para crear tu propio tipo de dato en programación. Y le iba pasando estos temas. Entonces, vi otro parche de estos. Que me ejecuta una función por acá en el DWM.C. Que es el Chain Team, puede ser. Lo último que le puse es que con Control Shift C, me ejecuta una función que me vaya cambiando el tema, digamos. Que en realidad es una estructura, una especie de array. Y ves, fíjate, me va cambiando acá los colorines. Y lo mismo en los bordes de la terminal. Salgo que no cambian hasta que salga y entre después. Sí, sí, sí. Pero bueno, el que más uso es... O sea, lo que se me hace impresionante es que Fercho tiene... Es que ni siquiera es una patata. Es que es... Tienes una piedra. Y mire todo lo que estás haciendo. Eh, vieja, va. ¿Ah? Parece... No, mirá, esto otro. Otro que haré el... Fluing Colorizer. Que, bueno, me detecta... No, no, todo esto... Esto para CSS. Todo esto nos lo va a explicar después, paso a paso, en un... En un tutorial. En un qué? En una serie. ¿Cómo lo llamamos la serie? ¿Cómo lo llamamos la serie? Gracias por ver el video.